Una intensa jornada de manifestaciones paraliza este martes la capital oaxaqueña. Organizaciones sociales y habitantes inconformes generan caos y confeccionamiento vial en la ciudad. Un presupuesto de $40.604.284 ejercerá la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en este 2017, informó su titular Arturo Peinberg Calvo. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca prepara una estrategia en apoyo a los migrantes oaxaqueños. Ante las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump, el ICAPED y el DIF de Santa Lucía del Camino inauguraron los cursos de capacitación de repostería y panadería en ese municipio. Sin resultados culminó la octava mesa de negociación entre el rector de la máxima casa de estudios Eduardo Bautista Martínez y miembros del Este Huapo, por lo que podría estallar la huelga.